Cuando en Bogotá decimos que juntos nos cuidamos, es en serio. En esta época de diciembre, donde comemos muy rico y también nos tomamos nuestros traguitos, la Secretaría de Salud está intensificando la vigilancia sobre los productos como licores y bebidas y aquellos alimentos muy comunes en esta época como los pavos, perniles, quesos y demás. Vamos a verlo. Entonces vamos a entrar al laboratorio, pero ya saben que ante todo la prevención y la seguridad. Toda esa comida que siempre solemos comer en diciembre, aquí llega para ser analizada. Tomamos muestras a todos los derivados cárnicos, carnes frescas, quesos, yogures, porque en diciembre se nos incrementa todo esto y es donde más posibilidad haya de intoxicación. Estas muestras son de quesos ya analizados, de quesos maduros que son los más apetecidos en la temporada navideña y después de eso se hace una cadena de custodia. Bueno, y si hay algo que se incrementa en diciembre es el consumo del traguito. Sí, claro que sí, Luis. Pero me dicen que acá también lo analizan. Sí, vamos. Recuerda que en diciembre tómatelo con calma, nada de excederte. Cuéntenos el análisis de las muestras del licor. Se revisan las características externas de la bebida alcohólica como etiqueta, tapa, que sean auténticas. Y químicamente se revisa el grado alcohólico. Y esa lectura la hacemos en este equipo que se llama refractómetro. Con este número y extrapolando a unas tablas de cálculo podemos determinar el grado alcohólico de la bebida alcohólica. Yo así como usuario cuando voy a la tienda o voy al supermercado, ¿cómo me doy cuenta cuando una botella puede ser adulterada o es falsa? Revisen la contraluz. Todas las bebidas alcohólicas destiladas, todas ellas son traslúcidas. No debe tener ninguna turbidad. Ya saben, si van a comprar, háganlo en sitios seguros, verifiquen etiquetas, tapas, de todo. Nada más importa que la seguridad. Para mi tía que deberá comprar la comida de diciembre, ¿qué debe tener en cuenta? Primero, que compre en sitios reconocidos. Segundo, que siempre mire las fechas de vencimiento. Tercero, que mire los estados, el color de las carnes, que no estén muy rojas, que no estén muy cargadas de colorantes. Recuerda, juntos nos cuidamos. Desde aquí, hacemos el análisis preventivo para que todos los productos que se comercializan en Bogotá sean seguros y confiables. Y si eres dueño o administras un establecimiento, siempre ten presente la calidad de tus productos. En Navidad, Bogotá está mejorando con cuidado y prevención.